El gobernador Suárez y el ex subsecretario de Energía, Minería y Hidrocarburos, Emilio Viñazú, ahora nos vienen a anunciar a los mendocinos que mandan a la legislatura o reflotan de la legislatura, no sabemos, la declaración de impacto ambiental que autorizaría a una empresa transnacional a hacer la fase de exploración del proyecto Cerro Amarillo en el departamento Malargue. Y nos vienen a decir que esto cumpliría, se ajustaría perfectamente a la ley 7722 porque no utilizaría las sustancias tóxicas explícitamente prohibidas por la ley, pero pasando por alto el hecho de que este proyecto utilizaría algunas de esas otras sustancias tóxicas similares que menciona el artículo 1 de la 7722, particularmente el xantato y la poliacrilamida, dos sustancias que cuando se tramitó el proyecto San Jorge desde un montón de organizaciones, desde el Consejo Provincial del Ambiente emitimos dictamen explicando claramente por qué estas sustancias deben ser consideradas esas sustancias tóxicas dentro del mismo grupo que el xanuro, que el ácido sulfúrico o que el mercurio. Inclusive la Universidad Nacional de Cuyo en su dictamen sectorial también dijo que estas sustancias violan la ley 7722. De manera que primer aspecto por el cual Cerro Amarillo, decimos, no se ajustaría a la ley. Por otra parte, también nos dicen que se encuadraría perfectamente dentro de la ley de glaciares. Lo que sí es cierto es que en el año 2014 no estaba todavía concluido el inventario nacional de glaciares y ese fue el pretexto que el Senado de la provincia, vista la nula licencia social prácticamente que tenía el proyecto, ya acababa de ser rechazado el proyecto Hierro Indio, un proyecto mucho más pequeño, más sencillo, de menor impacto. Entonces dijeron, bueno, si no pasa Hierro Indio, menos aún va a pasar Cerro Amarillo. Bueno, resulta que dijeron, no está el inventario nacional de glaciares y por eso lo archivamos. No en 2018, como dijo hoy Guiñazú, sino en enero de 2017, quedó ya definitivamente presentado el informe de la Cuenca del Río Grande en el marco del Inventario Nacional de Glaciares. Y ahí se ve muy claramente que dentro del área de concesión minera y particularmente en las inmediaciones del Cajón Grande, que es una de las lagunas más bellas de la cordillera de los Andes-Mendocina, un área prístina, está completamente rodeada toda la zona de glaciares de los tres tipos. Un glaciar descubierto y varios, muchos glaciares cubiertos y particularmente de escombros. Es decir, estamos en pleno ambiente periglacial, del ambiente que justamente protege la ley de protección de glaciares a nivel nacional y que Mendoza no puede desconocer. Por lo tanto, nosotros decimos que este proyecto Cerro Amarillo sería muy negativo que avance en su exploración como puerta de entrada a lo que sería después una explotación que produciría impactos realmente muchísimo mayores con instalaciones de escombreras, de rajos a cielo abierto, de diques de colas que pondrían en altísimo riesgo y generaría un impacto absolutamente inadmisible en una de las mayores áreas más prístinas, más naturales que todavía tiene nuestra cordillera en el departamento de Malargo. Y para colmo, también en la cuenca del Río Grande, es decir, en la del Colorado, poniendo también en riesgo justamente una vez más la convivencia que debe regir, que debe haber entre provincias hermanas que comparten una misma cuenca hídrica. Así que a las situaciones de conflicto que el Estado mendocino y algunos empresarios mendocinos tienen con La Pampa, con Rionero, con Buenos Aires, bueno, le agregaríamos otro más con los riesgos de contaminación que implicaría el proyecto Cerro Amarillo. Esto tiene que pasar por las dos cámaras de la legislatura. Debiera normalmente ser tratada en comisiones, en las comisiones con incumbencia en el tema, particularmente las de ambiente. Así que, bueno, esperamos que los legisladores mendocinos actúen como representantes del pueblo, de la sociedad mendocina, y no de un puñado de grandes capitales transnacionales interesados en saquear nuestra cordillera a riesgo de generar enormes impactos y contaminación. Gracias por ver el video.